Permanecen las bajas presiones en nuestro país, por tanto las precipitaciones continuarán en el territorio y próximamente inician las primeras ondas tropicales, dijo el agrometeorólogo del Centro Jumbo, Lagustín Moreira. Las temperaturas aún van a persistir, en la zona más caliente que es la zona de León, Chinandega, de 37 a 38 grados centígrados, con sensación térmica hasta de 41. Ya hay posibilidades de algunas precipitaciones para el Pacífico de Nicaragua en transcurso de la tarde para la noche, como también en la zona del centro que podremos tener algunas chovinas y chubacos que se puedan estar generando durante el transcurso de la tarde, como también para en horas de la noche y amanecer el día de mañana. El Frente Frío Número 62 está localizado en el Golfo de México, va desplazándose hacia la parte de la Península de Yucatán con dirección hacia el este y tenemos también la formación ya de una tormenta tropical que es Arthur, que está frente a la costa este de Estados Unidos con desplazamiento hacia las Bermudas en los próximos días y se espera pues que se esté debilitando a que próximamente se convierta también en una depresión tropical. Esta tormenta tropical Arthur, que es la primera de la temporada de huracanes que está aquí en el Atlántico, que iniciaba el primero de junio hasta el 30 de noviembre, pero estamos teniendo un poco de adelanto en relación a estas formaciones ciclónicas, como vamos a tener una temporada activa en el Atlántico de fenómenos atmosféricos. Y el fenómeno del niño se mantiene bastante con prioridades altas en relación de un fenómeno del niño neutral combinado con la niña y un debilitamiento inclusive del niño en el transcurso de este período. A partir del día de mañana, pues las condiciones estarán variantes, ya estamos teniendo mayor acercamiento de posibles precipitaciones debido a que tenemos influencias de siempre de bajas presiones de 1010 a 1012 milibares, combinándose con estas altas presiones en la atmósfera superior. Crearán condensaciones y ya se están esperando condiciones bastante favorables en relación a que estamos teniendo ya acercamientos de ondas tropicales, como una onda tropical que en las próximas 72 horas estarán pasando las antillas menores y vendrán con rumbo hacia la zona del Caribe de Centroamérica. Estas condiciones pueden ayudarnos a que tengamos condiciones de mayores lluvias durante los próximos días, inclusive lluvias con tormentos eléctricos y vientos de leve a moderado y de moderado fuerte en la zona del Caribe. Las temperaturas continuarán altas en diferentes zonas del país, dijo el agrometeorólogo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.